¿Qué? ¿Te digo de qué me di cuenta? De que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan. Aun cuando el plan se espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún bandillero será asesinado, aunque un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse. Porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. ¿Introduce algo de anarquía? Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. ¿Te digo algo sobre el caos? ¿Es miel? El mundo siempre lo cambiaron los locos. Los soñadores y los herejes, nunca los rebaños. A mí no me crearon con barro. Yo fui hecho de maíz. Soy dualidad de espinas, serpiente de pluma. Soy un camino de estrellas. Que nace en la selva chiapaneca. Desierto de sonora. Soy nevado de la Jusco. Soy dos mares. Pájaro de cuatrocientas voces. Soy el primero en voltear cuando gritan en Dios. Soy bosque michoacano. Soy un rastro de antigüedad. Soy cobre al ponerse el sol pasado y futuro. Soy humo frente al fogón. Soy la nostalgia del recuerdo, la razón y la impotencia. Soy, soy modernidad, espíritu, raíz y ciencia. Las palabras que susurran el viento. Soy dignidad, orgullo e intuición. Yo no fui hecho de barro, hecho de maíz. Yo soy. El mundo siempre lo cambiaron los locos. Los soñadores y los herejes. Nunca los rebaños. El mundo siempre lo cambiaron los locos. Los soñadores y los herejes. Nunca los rebaños. Buah, ja, 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 ja.